¿Por qué? ¿Por qué dices eso? ¿Dices? Dices. Es. 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 Por qué dices eso? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices eso? ¿Para qué? ¿Para qué es esta herramienta? 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 ¿Quién? 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 ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Cómo? 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 ¿Qué? 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 ¿Cómo se llama? ¿Tá叫什么? Llama. ¿Lláy dián? Llama. Llama. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Tá叫什么? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Tá叫什么? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué haces? ¿Ni zai gán shenma? ¿Haces? ¿Ni zuo? ¿Haces? ¿Haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Ni zai gán shenma? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Ni zai gán shenma? ¿Qué haces? ¿Qual? ¿Nài que? ¿Cuál? ¿Cuál es el mío? 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 ¿Dónde? 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 ¿Zai náli? ¿Dónde? ¿Dónde está mi libro? ¿Wode shu zai náli? ¿Está? ¿Zhe? ¿Está? 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 Libro ¿Dónde está mi libro? ¿Wode shu zai náli? ¿Dónde está mi libro? ¿Wode shu zai náli? ¿Dónde está mi libro? ¿Dónde está mi libro? ¿Cuándo? ¿Semme shu ho? ¿Cuándo? ¿Semme shu ho? ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo nos vamos? 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 ¿Cómo? 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 ¿Cómo vamos a llegar a casa? 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 Gracias.